Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo bloque de Futuro 360 y de inmediato nos vamos a salir al espacio. Les cuento que I.O. es una de las 80 lunas de Júpiter. Es de las cuatro más grandes y con la particularidad de ser el lugar más volcánico de todo el sistema solar. Ahora, la sonda I.U.N.O. de la NASA comenzó una serie de sobrevuelos sobre esta para conocerla más en detalle. La maniobra, digo, será parte de una serie de nueve que se realizarán durante el 2023. Dos de los encuentros serán desde una distancia de solo 1.500 kilómetros de la superficie de la Luna. En julio pasado, la sonda capturó una brillante vista infrarroja desde una distancia de 80.000 kilómetros. Los puntos más notorios en esa imagen corresponden a las temperaturas más altas que albergan ciertos cientos de volcanes. Los científicos utilizarán las observaciones de I.U.N.O. para aprender más sobre esa red volcánica y cómo sus erupciones interactúan con Júpiter. La nave espacial ha estado orbitando al gigante desde el 2016 y se centra en ejecutar sobrevuelos lunares durante la parte extendida de su misión, la que comenzó el año pasado y se espera que dure hasta finales de 2025. Un importante avance médico desarrollaron científicos españoles quienes crearon un algoritmo que detecta el riesgo de esquizofrenia a partir de las huellas dactilares con una fiabilidad del 70%. Esto permitirá mejorar el diagnóstico precoz en pacientes que ya presentan síntomas o que tienen una predisposición genética. El estudio de esta herramienta se probó con 700 pacientes con esquizofrenia y 850 personas sanas. El equipo investigador explicó que en el periodo de gestación, el tejido de la piel y el sistema nervioso es el mismo, lo que hace posible encontrar información relevante en la huella dactilares desde pequeños. Los investigadores destacaron que con esta herramienta se abre la puerta a desarrollar otros algoritmos para determinar otras enfermedades mentales a partir de nuestras huellas digitales, desde el autismo y hasta la bipolaridad. Un avance significativo que está a la espera de una patente y de los últimos estudios para la validación para ser usado en centros hospitalarios. Bueno, seguimos en esta misma línea y les cuento que el aumento de trastornos de alimentación es una pandemia silenciosa que está más presente de lo que pensamos. ¿Qué herramientas están al alcance de quienes lo necesitan y cómo enfrentarlo? Bueno, Camila del Solar, que es académica de Psicología de la Universidad Católica, nos lo cuenta en la siguiente cápsula de Sanamente. Cada vez hay más diagnósticos de distintos tipos de trastornos de alimentación. Los principales, yo creo que es bueno entender que son los cuadros restrictivos, donde está la anorexia y que consisten en un problema de baja de peso, del que la persona rechaza alimentarse y caen en niveles importantes de nutrición. Y existen los otros cuadros de una línea más impulsiva, donde cabría la bulimia, los trastornos por atracón. Se trata de ese trastorno donde los pacientes o las personas quisieran poder restringir su alimentación, pero no lo logran y más bien tienen atracones. Estos atracones que son ingestas impulsivas de alimento con gran sensación de descontrol. Los trastornos de alimentación son multicausales y la multicausalidad está determinada por factores socioculturales, también por factores familiares y también por factores individuales. Las tres cosas coexisten en distintas personas, se presenta de distinta manera, pero el origen de este problema tiene que ver con una sensación de inseguridad muy grande, con pocas herramientas y ante esa inseguridad la resolución y como que la salida es si estoy flaca se me va a hacer todo más fácil. Esto no es algo que se pueda enfrentar de una manera como solamente voluntariosa o querer estar mejor. Cuando hay un diagnóstico y la persona ya está con un nivel de desnutrición importante, se recomienda absolutamente que inicie en un tratamiento multidisciplinario. ¿Eso qué significa? Que el tratamiento no solamente es con psicólogo, sino que también tiene una pata médica que no se puede prescindir de ella porque se trata de un trastorno que es a la vez mental y a la vez fisiológico. No debiéramos los padres permitir que una hija de un peso normal esté haciendo una dieta, pero nosotros debiéramos supervisar siempre que nuestros hijos no se disparen no comiendo, no empiecen a restringir sin que nosotros podamos ver que se están alimentando bien. Porque el origen de todos estos problemas es la baja de peso y el origen de esa baja de peso suele ser una decisión de hacer dieta. Todos nos acordamos y le apuesto que, como yo, usted también lloró con el final de Titanic y seguramente quiso algún final distinto para la pareja protagonista. Bueno, esta es la inolvidable película de James Cameron, Titanic. Ahora el director anunció que lanzará un pequeño documental demostrando científicamente, a través de un análisis forense, que no había forma que Jack, el personaje que interpretó Leonardo DiCaprio, pudiera sobrevivir en el final de esta película. Desde su estreno, en 1998, ha existido este debate si es que Rose, interpretada por Kate Winslet, podía haber dejado un espacio para Jack en la tabla que le salvó la vida. Cameron ha explicado en numerosas ocasiones que la muerte de Jack, obviamente, era necesaria por cuestiones narrativas, pero ahora lo que busca es demostrar científicamente que el final no podía ser otro. El director adelantó que recrearon la tabla de la película de modo de realizar un exhaustivo análisis forense con un experto en hipotermia, usando dobles del mismo tamaño y peso que los protagonistas. El documental se va a estrenar en febrero del próximo año, acompañando el reestreno en 4K de esta película. Tres emprendimientos chilenos fueron reconocidos como los mejores en el Encuentro Internacional de Emprendimiento e Innovación ETM Day 2022, como parte de la iniciativa nacional Chile Más Pitch Day. ¿Quiénes fueron estos galardonados? Bueno, los vemos en nuestra página web futuro360.com. Bueno, y con esto me despido de este bloque de Futuro 360, deseando que, por supuesto, tengan una excelente noche buena y una feliz Navidad que ya se acerque. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y que tengan una excelente semana. Que estén muy bien. Gracias por ver el video.